Teniendo como escenario el Auditorio Multifuncional del Centro de Raqueta, ubicado en el Parque Querétaro 2000, la disciplina de tenis de mesa verá actividad con el macro-regional para definir a los tenis mesistas de varios estados que se encaminen con rumbo a los Juegos Nacionales 2024. En esta etapa compiten, además de los atletas de Querétaro, los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes. ¡Deportes RTQ!